¡Holi, holi! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un día bien bonito. Lleno de vibras y magia navideña, por supuesto. ¿Pensaste que no sabrías más de mí? Pues te equivocaste. Bueno, yo sí lo pensé. Porque no sé si habrás notado por mi vocecita, soy algo enferma. Pero aún así, nada me detiene de que agarre esta bolsita y la llene de solamente mis vibras navideñas que van directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Espero que solamente lleguen las buenas vibras, no quiero que te lleguen mis virus. Hoy me amanecí y yo dije, ¿sabes qué? Ya basta. Llevamos varios días enferma. Me ha detenido muchísimo la enfermedad de hacer las cosas que yo quiero. Así que me puse un outfit bonito, me peiné, me maquillé y pues nada, aquí andamos. Trabajé duro para que pudiera salir este último video de Navidad adelante. Por supuesto que me hubiera gustado hacer más cosas, pero pues no sé, los tiempos, mi enfermedad, se me atrabasaron todos. Pero ajá, como te estaba diciendo, ya me vestí con mi suéter de Santa Baby. Estoy muy feliz, mira mi outfit. Tal vez sí se verá algo normal, son leggings y ya, pero traigo también calentadores. Pero bueno, sí me siento bastante cute. Y sabes qué voy a poder hacer que no había podido en bastantes días. Me voy a poner mi perfumito y voy a oler rico y voy a estar muy feliz. Que por cierto, aquí los tengo. Estos son los de dossier, me acaban de llegar. Te voy a confesarte que repetí esencia, que es la de Amber Vanilla, que es la inspiración de Black Opium de Yves Saint Laurent. Y ahora voy a probar Fruity Almond, que es Good Girl de Carolina Herrera, me parece. Y es que no sé si a ti te pase, pero no es lo mismo oler una esencia en la tienda y decir, ay, sí me gusta, por supuesto, que usarlo lo huela sobre ti y digas, esto es a lo que quiero oler, a lo que quiero que recuerden de mí. Cuando huelan este perfume, piensen en mi ser. Y esto me pasó con Amber Vanilla. Y esto está súper padre porque gracias a dossier he podido probar distintas esencias. Como te digo, ya repetí con esta, pero voy a probar más. Y es que lo padre de esto es de que son esencias, como ya te había dicho, inspiradas en marcas de súper lujo. O sea que está garantizado que huela riquísimo. Además de que lo platicaba con una amiga que se llama Andrea Salud. Es que es muy práctico, el tamaño está perfecto para traerle la bolsa, además de que tiene la tapa magnética. Eso es algo que me encanta de los perfumes de dossier. Y también algo que platicaba con ella es de que es un regalo perfecto. Seguramente le voy a dar una de estas esencias a ella. Justamente ella me platicó que le gustaba mucho este de Good Girl de Carolina Herrera, que en este caso es Fruity Almond. También algo que platicamos que me pareció muy interesante poner como que sobre la mesa, es de que muchas veces no sabemos qué otros tipos de perfumes nos podrían gustar, porque estemos muy atados a un tipo de esencias. Pero estos que, por ejemplo, son esencias dulces, tienen las letras rojitas, además de que vienen enlistadas las notas. Y pues ya sabiendo de una esencia que normalmente sabes que te gusta, podrás compararlas con las otras esencias que existen en la misma página. Por ejemplo, estas esencias tienen notas en común, por ejemplo, la vainilla y orange blossom. Entonces sé que me van a gustar. Y pues ya, yo ya te había platicado de que me encanta mucho la marca de dossier. También me alegro muchísimo de ella poder oler. No te lo podría recomendar más para ahorita, para un regalo para ti. También para tus seres queridos en estas fechas. Te dejo aquí abajo en la caja de descripción, por supuesto, mi código de descuento y el link para poder comprar en dossier. Tienen muchísimas ofertas en esta temporada. Y pues como estás viendo, me estoy preparando para las festividades aquí con dossier también. Aquí están las cajitas. Ay, no puede ser, ya mis allegados saben que les voy a regalar. Ah, otra cosita antes de seguir con este video. Voy a subir el haul, pequeñito, pequeñito, en un reel en Instagram. Porque la verdad, si no necesita como que abarque demasiado, no es como para un video completo. Entonces, todo lo que compré para Navidad en Telpujawa también va a estar por allá en mi Instagram, por si lo quieres ir a checar. Después de nada, este video lo grabé por un gran tiempo de anticipación, pero por alguna razón, por otra, estaba aquí un poquito demasiado cerca a Navidad. Pero como te había prometido, este estilo totalmente diferente que es el de mi habitación, te lo traigo hacia ti. Según esto es como Dark Academia, creo que se le llama. Todo ese es el estilo del cual te estoy manejando en este video, en mi habitación. Pero sé que lo vas a disfrutar y ya te lo debía. Y ya me dijeron en los comentarios que no puedo dejarlo pasar. Y pues ya vamos a empezar con el video del día de hoy. Te platico que acabo de comprar. Ahí voy a poner esta entrepilada. He hecho un par de cosas como tender mi cama, con el cobertor navideño. También saqué el buzón que pinté el año pasado. Y ya le acomodé su bello moño porque pues cuando guardas un moño se aplasta todo. Tienes que irlo haciendo bombadito. Como esto, está todo aplastado. Entonces tengo que ir teniendo poco a poco qué hacer. Tengo esta caja solamente de esta habitación. Este año compré una guía nueva porque quedó la guía del año pasado todo el año. Lo ocupé para decorar Halloween. Más bien otoño, yo siento que fue más Halloween. Y esta es la del año pasado. El señor me dijo que era doble. Y ya pues la comparé y si es cierto. Y ahorita voy a hacer el bello que hacer de abriendo ramita por ramita. Además de que compré series nuevas. Y pues nada, voy a estar haciendo de estas actividades un poco tediosas. Pero pues al final de cuentas que lo tengo que hacer. Solamente que no sé si nunca me han diagnosticado la verdad. Tengo tendencias que una persona que tiene como déficit de atención tendría no sé exactamente de qué tipo, ni de qué forma, ni nada. Pero ciertas actividades como por ejemplo terminar hacer esto, hablar contigo me está sirviendo. Porque me la he pasado toda la mañana haciendo una cosa, dejándola a la mitad y empezar a hacer otra. Y pues nada, voy a seguir haciendo esto. Y ya acabé, la voy a estar colocando y abriendo un poquito más. No sé si escuchas a Concha, es una periquita australica. Es que nunca te he platicado de Concha, déjame que te platico mientras te pongo esto. Concha era, bueno, desde un principio yo le puse Concha, no sé por qué. Para Argentina y otros países que Concha es otra cosa, yo pensé en Concha de pan. Porque soy mexicana, no me gustes. Ah, sí, Concha era de una personita, adulto, mayor, vecinita, amiga de mi mamá, que pues falleció. Entonces sus familiares le dijeron a mi mamá que si la adoptarían y mi mamá no sabe decir que no, como yo. Entonces dijo, bueno, ok, ok, sin saber nada sobre pájaros ni nada. Y desde entonces Concha y yo no nos separamos para nada. Está aquí afuerita de mi habitación, le gusta mucho ahí, es su lugar. Además de que ella solamente se deja lavar por mí, se baña y se deja acariciar solamente por mí. A otras personas las pica. Mi mamá dice que según esto por el piquito tiene ya varios años y pues ya es eso. Luego escucha que estoy hablando y hace ruido más fuerte, pía, no sé cómo se diga, canta, pía. Y eso también es una de las razones por las cuales dejé de grabar aquí arriba. Digo aquí arriba porque en mi oficina donde últimamente he grabado está en la planta baja, hasta abajo, a un piso abajo de esto. Ah, parece que ya quedó. Sí se ve mejor que hace rato. Nada más que ahora que está más lleno se nota más la diferencia que ahí es donde acaba. Y no sé si tomar un pedacito chiquito chiquito de aquí para llenar esa estuación. Es que también el problema es que son muy lúsculos. Sí, sí, el de... No sé, la voy a preguntar a mi mamá. ¡Mamá! Ahora aquí están las luces. Este año fui por unas en forma de peñita. Y pues no sé, la vi y la tiene y me gustó. Y ya era hora de cambiar de serie porque la otra simplemente ya no sirve. Y de hecho estoy muy indecisa entre si seguir con la guía hacia allá para que los focos estén como que más tupiditos. O dejarlo así en la cortina porque se vea bonito. Y no sé todavía. Y ahora voy a poner este pedacito de guía sobre mi cama. Y voy a poner unas luces que también compré pequeñas, iguales que las otras. Pero tengo miedo un poquito de que sean demasiadas también. O sea, de que el largo sea demasiado porque ve el espacio en que quiero ponerlo. O sea, está súper pequeño. Pero pues ya, lo voy a hacer. ¡Tarán! Amamos demasiado cómo quedó. Nada más que no sé si se llega a notar en cámara. Estas luces son más amarillas que esas. Y eso creo que me molesta un poco, solo un poco. Y ahora creo que lo que haré será sacar el primer árbol. Así es, si me conoces un poco. No sonará raro que diga el primer árbol. Este es el de mi cuarto. Sí, así es un idea extra. Voy a sacar esta banquita de aquí. La voy a poner en el otro lado. Y aquí atrás me va a ir un árbol. Puedes creer que tengo como dos años con estos pañuelos desechables. Lo compré a fin de un año cuando ya no era temporada navideña. Y el año pasado los perdí. Se me olvidó que estaban ahí guardados. Entonces apenas los voy a usar después de un buen trabajo. Aquí junto a mi cama creo que va a estar algo tranquilo. Solamente voy a poner este trenecito que compré para mi mamá el año pasado. Pero ella me dijo que sí quería usarlo. Porque le pedí otro. Ya que vio que había más colores. Y pues aquí están. Y ya, ahí tengo un trenecito existiendo. Y aquí me ves poniendo las lucecitas. Aquí abajo vas a ver que yo lo que hice para no poner pie de árbol. Fue forrar una canasta como de cesto para la ropa sucia. Pero con un suetercito que ya no usaba. Son de esos suéteres que yo lo quería muchísimo usarlo. Y me aferraba a él. Pero es que es del tipo que solamente pesa y no calienta. Como que la tela no es bonita al tacto. Entonces también forré esferas con este suéter. Para que combinara súper bonito. Y me encantó. También tengo otros DIYs como por ejemplo estas estrellas con pinzas de ropa de las de madera. Y por supuesto que tenía que agregar una manualidad en este video. Hice estos honguitos preciosos. Que ahorita te voy a enseñar cómo los hice. Vamos a ocupar cartón de huevo. Fumi moldeable. A mí normalmente me gusta ocupar arcilla moldeado al aire. Pero como queremos que sea una esfera necesitamos que no pese demasiado. Entonces por eso vamos a ocupar este material. Es muy fácil de encontrar. Y también vamos a ocupar pintura acrílica. Tanto roja como blanca para los detalles. Y pues sí, es algo muy sencillo. Vamos a comenzar. Va a ser muy sencillo. Vamos a pintar de rojo. Algunas personas primero recortan y después pintan. Pero como vamos a pintar varios cartoncitos. A mí me parece que es más sencillo pintar directamente desde aquí. Ya que se secó la pintura roja con la parte de la goma de un lápiz y pintura blanca. Voy a pintar los puntitos de los honguitos. Y ahora voy a tomar el foumi moldeable. Y lo voy a estar manejando un ratito. Y vamos a tomar más o menos la misma medida para cada uno de los honguitos. Entonces va a ser más o menos esto. ¿Puede ser? No, a lo mejor es demasiado. Entonces vamos a empezar a hacer la forma con las mismas manos. De esta manera. Como si fuera una beringena. Más gordito de acá abajo y más delgado de aquí arriba. Y bueno, así voy a hacer para cada uno de los honguitos. Y ahora sí lo que sigue es cortar. Y ya tenemos estos así. Y ahora con un objeto puntiagudo. Yo voy a ocupar esta pluma. Le vamos a hacer hoyitos aquí arriba. Ahora voy a ocupar este cordón. Y voy a cortar yo creo que en medidas iguales. Ahora voy a tomar estas puntas. Puntas las voy a meter. El conito. Y voy a hacer un nudo por abajo. Jalamos así y listo. Y con esta parte que hice con foamy ya seca. Voy a pegarla directamente a la base. También agregamos estas estrellas hechas con papel craft. Casi todo lo encontré en Instagram Reels. De gente que hace de manualidades muy padre. Pues también agregue esferas rojas. De todo el tipo. Y así es como quedó el árbol. Y ahí hay un perrito. Haciendo un repaso rápido. Le agregué unas cuantas cosas. Como por ejemplo esas esferas. Como tipo piñas. También cristales. Y estas otras esferas. Que también son de un DIY. De estos que estuvieron rondando mucho. Por Reels de Instagram. O también por Pinterest. Por todos lados. Y no sé qué piensas. Pero a mí me faciló. Y pues decoré con ciertos elementos. Que ya hay de años pasados. Como por ejemplo esos farolitos de allá. También por ejemplo tengo en la ventana. Esta corona que me encanta. La hizo mi mamá. Con elementos que compramos hace un par de años creo. Y el cartelito lo pinté yo. Me encanta la tipografía todavía. Son de mis cosas favoritas. Y es que ve los elementos como combinan perfecto con este espacio. Como con las piñas. Los colores. También estas frutitas. Como cosas del bosque. Y acomodé algunas cosas. Además de solamente adornar. Como por ejemplo las ramitas de esta planta. Ya las colgué por fin. Lo quería hacer desde cuando aquí por el techo. Y por supuesto le agregamos un moñito. Que este es un listón de cascanueces. Que me encanta demasiado. Cuidado es de la parisina. Y pues si. Son estos pequeños detalles. Que hacen totalmente la diferencia. En toda esta habitación. De este lado de mi habitación. Creo que si logró su cometido. Que quería que tuviera una visión como de magia. Y obviamente notando al perrito. Con su playera de santa. ¿Qué pasó mi amor? Estas lucesitas no sabes que encanto da en la nochecita. Cuando estoy ya a punto de descansar. Además por supuesto de ciertos detallitos. Como por ejemplo estos. Ya sabes que a mi me encantan los cascanueces. Y en cada esquina literal. Y esta es un poquito la visión desde mi cama. No sabes que bonito se siente ver todo esto. El arbolito. Las luces. Y por qué no. Las películas navideñas de Vanessa Hodges. En la tele. Si tenemos aquí. Esta taza es de Liverpool. La del cascanueces. Y de aquí tengo una sección de café. Chiquita. Donde mucho con la temática. Tengo esta esfera de honguito. Que me traje de Tlalpohagua. La podrás ver en el haul en mi Instagram. Pues sí. Espero que te haya gustado. Que hayas disfrutado este ratito conmigo. Y qué te parece si hacemos unas tomas finales. Con otros rincones de mi casa. Para terminar este video. Este es un poquito del espacio. De mi mamá. Su habitación. Cuatro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.